El argentino Jorge Dubati es profesor en la Universidad de Buenos Aires, crítico e investigador del teatro. Yo creo mucho en el movimiento, en la actividad, así como hay montones de espectáculos, yo veo que la cartelera de Montevideo está creciendo y creciendo, y veo también una generación nueva que está apareciendo, mucha gente joven. Esta idea de la efervescencia del pensar el teatro, ya sea por el movimiento de la crítica, por el movimiento de los premios, por el movimiento de los espectadores, de la construcción del trabajo de una escuela de espectadores, así que bueno, lo veo muy bien, muy contento. Claudia Baratini es una de las organizadoras del Festival Santiago Amir, uno de los eventos teatrales más importantes de la región. Nos parece una iniciativa muy innovadora, porque una relación entre la televisión y el teatro, o sea, que la televisión esté apoyando la producción teatral a través de un premio, a través de destacar a sus artistas, a través de apoyos también económicos. Nos parece una contribución enorme, una sorpresa, en nuestro país no existe, vamos a llevar el ejemplo, a ver si algún canal chileno se entusiasma. Ligia Cortés es actriz y directora teatral, preside la Escuela Superior de Artes Celia Elena en la ciudad de San Pablo. Es hija del reconocido actor brasilero Raúl Cortés, fallecido en 2006, quien sentía un profundo aprecio por Uruguay. Amaba a Uruguay, el público de Uruguay, hablaba que era muy inteligente, muy caliente, entonces estoy aquí para el premio, espero conocer muchísimo, estoy con mucho amor también, ver el teatro uruguayo. El jurado también lo componen Luis Castro por Canal 10 y los referentes del Teatro Nacional Héctor Manuel Vidal, Marga Musto, Fernando Toja, Gloria De Masi, Sergio Mautone y Yamandu Marichal. Débora Coppola.